¡Oh! 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 ¡No! ¡Suélteme, suélteme! ¡Ay! Siento tus patas en tu... ¡Apesta! ¡Apesta! ¡Ay, no! ¡Ángala! Vamos, Pancra. Vamos a la casa a acampar. Creo que ya se metió Dani y Silvio. Pero en las casas no se acampa, es afuera. Deben de tocar. Ah, vale, a ver. ¿What? Suena algo raro. Ahí está. ¿Listo ya? ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Amigo, afuera de la casa! ¡Apura! ¡Yo vi algo! Son barracas. ¿Barracas? ¿Barracas? No, yo vi algo. Yo vi algo. Era con patas. Era con muchas patas. Pues nosotros teníamos patas. Abuelo, no estés alucinando. Vamos a la casa. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What the...? ¡What?! ¡Chicos! ¡Soy una araña! ¿Y por qué no tienes cara? Ah, es que me exfolié demasiado. ¿What? ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué horror! ¡Abuelo! ¡Ay! Lo dejó a medio corazón. Oh, ya se está matando. ¡Ah, yo lo maté! ¡Yo lo veo vivo! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡No, ma! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Esperate! Amor, ¿qué te pasa? Eso no se hace. Eso no es de ching... Eso no es de un chico cú. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero no me dijeron... Bueno, no me dijeron nada. Soy una araña. ¿Para qué es esto? Bueno, no sé qué hacer. Tenemos que huir de Silvio. ¿Por dónde te fuiste? ¿Cómo lo resolviste por la... Bueno... ¿Qué? Lo trolleé, lo trolleé. ¡Ah, what the fuck! ¡Hay una puta aquí! ¡Trollea tres! No sé por qué, pero quiero morderles las pompis. Oye, mis papás... Oh, sí. Dani. Hola. ¿Qué me está corralando? ¡Van aquí, mujer! ¿Yo? Sí. ¿Ves otra mujer? ¡Oh, oh, oh! ¡No, suélteme, suélteme! ¡Ay! ¡Siento tus patas en todo! ¡Apesta! ¡Apesta! ¡Ay, no! ¡Guácala! ¿What? ¿What? ¿Cómo te saliste? ¿Qué es eso? Reocupado. ¡Es una tramposa! ¿Por qué? ¡Le tiré mi coso blanco y se fue! Pues claro que me iba a ir. ¿El abuelo? ¿El abuelo? ¿Dónde está el abuelo? Está en el cielo, creo. ¿Quién? ¡El abuelo! Si quieren rescatarlo, tienen que derrotarme. ¿Pero cómo te voy a derrotar? ¿Hasta crees que el villano les va a decir cómo derrotarlo? Pues claro que sí. Tienen que encontrar una llave naranja. Y de ahí van a abrir unas cosas. Y van a poder abrir otra cosa. Y van a encontrar un insecticida. Eso jamás lo encontrarán, obviamente. Ok, ok. Porque son tontos. Y yo soy una araña. Oye, ¿y aquí no me puedo agachar? Hay un hoyo en la pared. Ya quitaron la madera. Solo les falta encontrar la llave naranja. La llave naranja. Digo, no. ¿Y la llave verde para qué es? Ah, la verde es para abrir el garaje de afuera. Ahora no los voy a permitir abrir. Es una trampa. No, no, no. Toma. Oh, oh, oh. Toma. Oh, ya te dije. No, Dani, corre, corre. Libérate, Dani. Por ti, por ti. Por ti, por ti. Por ti, por ti. Oh, oh. Hola. Eh. Hola. Eh, la verdad estoy atorado. Ahí. Ahí está. ¿Cómo estás? Ay, qué delicioso. Ay, guácala, ¿qué es esto? Eh, se llaman meconios. Vale. ¿Dónde voy? Hay una naranja solitaria. ¿Por qué te alejas de mí? Porque les perdono la vida. ¿Cuál perdonar la vida? Te comiste a páncreas, Dani. No, no, no. Pancra se vino hacia mí. Yo no fui el que lo obligó a venir hacia mí. ¿Dani sigue vivo? Sí. Lo mordí yo a él. ¿Y páncreas? ¿Dónde está páncreas? Escucho esto. Está en mi nido. No lo puedes salvar. ¿Qué pedo? ¿Por qué te espanta? ¿Dónde estás? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No está aquí. No está aquí. ¿Qué? Se subió en el techo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, tengo esta manta. Yo tengo esto. Oh. Vamos, 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 vamos. Debe estar en el otro lado. No sé dónde está. No sé dónde está. Estoy escondido. Jamás podrán verme. Mira, aquí esta es esa, ¿no? ¿Tú tienes la roja? No, Menzo, acá atrás. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Que la roja esa que tienes es para abrir esto. Y la dejaste allá. Ay, lo voy a hacer yo por ti. Mátate, Dios mío. Vale. Oh. Ay, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Déjame en paz. No. Qué rico. ¡Ah, ah! Me mató. No más, ripio, loco. Bueno, momento de matar a Danifi. Pero, ¿por qué? ¿Por qué te has vuelto malo, Silvio Gamer Roblox? No fue, tú llegaste hacia mí. Pero. ¡No! ¡Órale, órale, órale! ¡Buena! ¡Para tu casa, amor! ¡Le echo insecticida! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Creo que, creo que páncreas. Creo que páncreas está en el estómago de la araña. Porque cada vez que lo escucho ahí. Lo tengo en mi culo. No, hágala. Manta, pero no, no, no está la llave azul. Eh, no sé. Necesitas la pila, creo que para afuera, ¿eh? Agarra la pila. Pero no puedo llevarme ni la pila ni el insecticida. ¿Pero en la insecticida solamente se usan a vez o sí se puede usar varias veces? No, 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 se recarga. No, se puede usar varias veces. ¡Oh! Pero tiene recarga. El desgraciado. Vení para acá. ¡Ay! ¡No! ¡Dani! ¡Inmenso! ¡Oh, rico! ¡Oh, no! Chicos, 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 síganme. Esta vez yo fui el bueno. Ahora Dani es el malo. Porque lo que perdonó es... Estoy entrenado. Estoy entrenado mentalmente. Tiene la llave roja. Vale, ven para Crecio a la cocina. Vamos a seguir todos a Silvio porque se nota que él sabe lo que hace. Vale, aquí para Crecio. Usa la llave roja. Rápido, rápido, rápido. Vale, vale, vale. Se abre, agarra el azul. Vale, síganme, 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 síganme rápido. Va a salir la araña. Va a salir la araña. ¡Corre, corre, corre, corre! La araña puede trepar el techo y todo. ¡Ay, no! Así que hay que apurarnos. Síganme, síganme, síganme. Eso me da mucho. Agarro la verde. Uy, aquí no había nada, ¿eh? Chequen si no hubo nada por aquí. Vale, agarren la llave inglesa. Alguien agárrala. Vale, ven, Lida. Venga, 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 venga. Ok, vale. Ahora por acá, ¿ok? Hay que tratar de no decir dónde vamos. Ahí viene, ahí viene. Venga, aquí, venga, aquí. Aquí, rápido, 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 rápido. Ok, ok. Esto es muy sencillo, ok. Voy a hacer esto, ok. La llevo esto y tú llévate esa. Exactamente, vale, vale, vale. Vengan, síganme, 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 síganme. Ok, si no me equivoco, por acá debe haber algo para agarrar. Uy, vale. ¿Quién tiene la llave amarilla? Suelte, le agarre esto, la escalera. Vale. Vale, está, ven, 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 ven. Rápido, ok. ¡Cuidado que aquí viene, cuidado que aquí viene! ¡Venga por acá, ven por acá! ¡No, no, no, no! ¡Pero para qué es lo que pasa! ¡Pero para qué es lo que pasa! ¡Cancra! ¡Amor, ven! Vente, 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 vente para acá, vente para acá. Vale, vale, Pacracio lo perdimos, pero no importa. Eh, hay que ir aquí, vente, 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 vente. Esperemos que encontrar a Pacracio pronto. Ahí está, ahí está. Primero que nada, eh, voy a abrir esto, pon la escalera. Vale, vale. ¿Te la pusiste? Tengo la llave naranja. Aquí hay una C4. Hay una C4. Yo la llevo, yo la llevo. Vale, aquí abajo, aquí, aquí, aquí. No, 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 no. Ok. No, 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 no. ¿Quién tiene naranja, amor? Yo tengo, sí, acá. ¡Oh, no! ¡Amor! ¡Amor, amor, amor, ayuda! El insecticida. ¡Deja a malparido! ¡Cómeme a mí! El insecticida. ¡Oh, no, corre, no me atrapa! ¿Qué te como? ¡Ah, buenísimo! ¡Qué bonito! ¡Déjalos, cómeme al fin! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, Pacracio, ven, 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 ven! ¡Oh, no, 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 no! Ya con eso escapamos, eh, no más. Se volvió malo. Venga, venga, venga. Venga rápido. Guarden eso, eh. Guarden el insecticida. Espera, espé, en el baño, brewing está en la pila. ¿Cuál piso? La llave ingresa. ¡No sé! Elaine, mene la hoja y te bajas ahorita. ¿Quién tiene la cosa de madera? ¿Para quitar madera? Yo la tenía, pero la dejé. Ay, esto nos lo 105 arriba. Ok, no pasa nada. Ok, agarren la llave amarilla. Ok. Agarren la llave amarilla, amor. Yo la agarro, yo la agarro Usa la llave inglesa Ya, ok Ahora voy yo ahí Ok, ok, ok Abro esto, agarra la pila Agarra la pila, agarra la pila Abro hilo Abro hilo Ok, hay que poner la pila chicos Este es nuestro momento Ve, entra y mete la pila Muy linda, ven conmigo Ahora dale a la palanca Aquí por la, amor Rápido, vente, vente, vente Aquí por la cosa para quitar la madera Ok Está aquí arriba Escucho patas No te preocupes, son las mías Vale, vale Agárrala, agárrala Pero yo tengo la insecticida Pero ya lo puedo usar, te dice el tiempo Sí Sí Ok, ok, es nuestro momento Podemos escapar A huevo Oye, tiempo récord Mira, mira, mira Vamos a salir Aquí la chiquita de la madera Yo abro esto Y ahora sí Ya, ya ¡Yay! Nos liberamos de Dani el malo Oigan y me fui a salir Para ir cerrado Qué buenísimo Haa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!